a la señora mi página cielo cielo ahí lo ve ya saliste primo ya saliste aquí en el fantasma hoy está grabando a quien le falta la torta a todos no pero porque no quiere salir para si no y en falta se ríe hay que ver como mi papá y aquí hay más falta a ver llegaron los papás corta para que el vídeo no sea tan largo No, yo creo que se ha dado. ¡Mamá! 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 ¿O pienden? Acá para mis amigos. Acá para ellos. ¿Faltan, faltan? Sí, faltan. Yo me guardan nomás, no te preocupes. ¿Esto comen? ¿Rayo, te acuerdas de esto? ¡Rayo, rayo! ¡Rayo, macuín! ¡Rayo, macuín! ¿Cuánto de esto estaba abierto? Mi vecina. A mí no me iba de prima. ¿Cuánto de esto estaba abierto, no? ¡Estaba! ¡Sanrí! ¡Estaba abierto! ¡Sanrí! ¡Estoy comiendo! ¡Same! ¡Rayo, macuín! ¡Ay! ¡Mamá, macuín! ¡Mamá, macuín! ¡Mamá, macuín! ¿Cómo corren? ¿Cuánto de esto estaba abierto, me acuerdo? Ahí estaba en fondos, blotas. Ya. ¡Mamá, macuín! ¡Mamá, macuín! ¡Mamá, macuín! ¡Mamá!